¿Qué es el viaje vacacional muy a medida? No con intermediarios aquí. Realmente lo que hacemos es elaborar como antes el viaje día a día. El mercado cambió en la parte de empresa con todas las nuevas tecnologías hace ya tiempo, pero está cambiando también en ese viaje vacacional. Ahora el mercado, y posiblemente desde hace dos años, incluso por un tema de crisis donde la gente está mirando más el dinero, nos están quitando todavía más valor a lo que nosotros hacemos. Y parece como que nuestra pata de asesoría no tiene valor cuando sí la tiene para un fontanero o un cerrajero, pero en nuestro sector casi tiene menos valor. O cuesta más hacer entender al cliente el valor que damos. Estamos hablando de diferentes estrategias. Una de ellas es dedicarnos nada más que a la asesoría como tal y cobrar por los servicios de asesoría. Es decir, cuando me refiero, cuando montamos un viaje a medida. E incluso dar la opción de olvidarnos de las reservas. No es simplemente ser como un abogado o un médico que te informa de cuál es tu enfermedad. Nosotros de informarle qué es lo que tiene que hacer en sus 20 días o en un mes que se da de viaje. Es una de las... se está haciendo fuera y aquí lo estamos hablando. Y lo hemos querido valorar, incluso haciendo... vamos a cambiar un poco el sistema. Es decir, nosotros cobrar un fee y decir que estás cobrando un fee en tu viaje vacacional. No estamos olvidando de paquetes. No hablo ni del paquete, sino que es la entrevista con el cliente, sentarse con él y empezar a discutir sobre qué quieres hacer en tus próximas vacaciones. Y ir ajustando a sus gustos el viaje. Bueno, ese ajuste, cobrar por ello, para que el señor vaya al destino que quiere ir y para que el señor disfrute, la familia, disfrute de las vacaciones que quería. Y no se lleve sorpresas en los destinos. No digo desagradables, sino porque no sea el destino donde quería haber ido, donde no vaya a encontrar lo que él quería encontrar en ese viaje. Entonces, cobrar por ese servicio es una de las... y decir que le estamos cobrando por ello. Es decir, ser muy transparentes en la forma de trabajar. Bueno, ¿la transparencia de qué se trata? Que el cliente entienda que nosotros lo que no estamos haciendo es un trabajo de intermediación. Sino que lo que le estamos dando es un valor añadido, que es ajustar a sus gustos y a sus necesidades el viaje con la información de la que nosotros disponemos. Porque estamos permanentemente viajando, conociendo los productos, estamos en el destino y pasamos las experiencias que van a pasar ellos. Entonces, lo que queremos es que el cliente entienda que por un lado hay las medicinas, que son los hoteles, los aviones que necesita, los coches o los guías. Y por otro lado hay la información que le dice, compraste las medicinas porque te cura tu enfermedad. Pues exactamente lo mismo. Por otro lado hay la información de por qué tienes que comprar todo eso y qué te va a dar en cada destino. Y eso es lo que nosotros queremos decir al cliente, esto vale 100, 200, 500 o 2.000. Bueno, la tecnología digital va a acabar jugando porque estamos viendo que hay una tendencia incluso de gente que con nuestra información luego acude a la tecnología digital para hacer su reserva. Por eso queremos ser transparentes y decir, sí, pero esta información va a valer tanto. Porque luego tú lo hagas y la desarrolles o hagas tú la reserva. Y luego depende en qué tipo de viaje podemos ir haciendo reservas online una serie de hoteles muy específicos o destinos muy específicos. Estamos hablando de hoteles que muchas veces no son de cadena. Es decir, no hablamos de una marca que tiene 200, sino de un hotel pequeñito de 12 habitaciones en un destino perdido. Entonces, mientras no sea muy complicado, hoy por hoy eso se puede ir vendiendo online con nuestra recomendación y con la información del destino y del por qué ese hotel o ese destino para el cliente. Bueno, Amadeus es una de las vías a través de la cual se podría hacer reserva de ese producto. Nosotros estamos viendo que hay gente, sobre todo fuera de España, que ya está en ese mercado que le llaman de lujo o exclusivo, pero que hay mucha gente que lo que está haciendo es conectar directamente con la web del hotel. Y entonces lo que se hace es perder, pierdes tu identidad y además vuelves a empezar de cero. Es decir, yo quería esto y ahora que ya lo quiero y ya sé lo que cuesta, me tengo que ir a la… o me linkea con la web del hotel donde tengo que repetir el proceso. Entonces eso, con sistemas con Amadeus lo solucionas. Sigues estando en tu web, sigues teniendo tu personalidad y sigues siendo tú el que de alguna manera haga la reserva. Bueno, hay muchas ventajas, porque es que desde una misma web puedes reservarte una serie de servicios, no tienes que ir saltando de una a otra y te vas perdiendo. Bueno, ventajas, luego hay una ventaja o una… y ahora Amadeus tiene la misma tarifa que vas a encontrar en todas esas webs sueltas. Y luego hay un sistema de gestión para nosotros mucho más sencillo, que si luego con cada uno vas tocando cosas distintas, las ventajas son muchas. Estamos viendo incorporar nuevas cosas y hay un tema que es difícil y es no solo convencernos nosotros, digamos, los que estamos un poco pensando en qué hacer, sino convencer al resto de la gente de que esas tecnologías son absolutamente necesarias.